Música Hola, ¿qué van a tomar? Dos tragos por favor, díselo Juan Hoy soñé contigo Soñé, soñé que estabas conmigo Y que en tus manos estaba toda Todita, todita mi felicidad Pero desperté y no te encontré Me quise dormir pa' volverte a ver Me puse a rezar pa' que fuera real Pero el Señor no me ha querido escuchar Y yo sigo aquí esperando por ti Bangelando que este sueño se haga realidad Para así poder contigo entre nubes viajar Y probar yo para ti una estrella fugaz Y yo sigo aquí llorando por ti Bangelando que este sueño se haga realidad Para así poder contigo entre nubes viajar Y robar yo para ti una estrella fugaz Y yo sigo aquí hundreds de sueños se haga realidad Y yo sigo aquí pileando por ti Y yo sigo aquí連 pezco destruye Yo expreso el ese deseo. Oh, no, 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 no. P Amar y que el mundo sea testigo de un amor sin final Este sentimiento no lo puedo negar Está grande como el cielo, como el sol, como el mar Soñando contigo ya no quiero estar Este amor crece y crece y ya no puede parar Y yo sigo aquí esperando con ti Anhelando que este sueño se haga realidad Para así poder contigo entre nubes de amar Enrobarme un parate como una estrella jugó Y yo sigo aquí llorando con ti Anhelando que este sueño se haga realidad Para así poder contigo entre nubes de amar Enrobarme un parate como una estrella jugó Yo no sé por qué Los corazones no se pueden querer Y están llenos de amor, locura y libertad Y mucha eternidad Y yo sigo aquí esperando con ti Anhelando que este sueño se haga realidad Para así poder contigo entre nubes de amar Enrobarme un parate como una estrella jugó Y yo sigo aquí llorando con ti Anhelando que este sueño se haga realidad Para así poder contigo entre nubes de amar Enrobarme un parate como una estrella jugó Digital Records El poder del máster de melodía Es Asa Reggae O Nubes de amar No sé si hay que ver el software Gracias.